¿Cómo están amigos? Y posteriormente en el bailongo en la tarde noche a eso de las 8 de la noche Por ahí estará amenizando los de cuidado desde Ciudad Victoria a Tamaulipas Con esa música norteña y ahora sí que se podrá bueno el bailongo Donde están todos cordialmente invitados Pues ahí nos vemos este 9 de diciembre Ahora sí que en el festejo Bueno más bien en el bautizo de Zavitas Junior e Irlanda Por ahí empresas de Guadalupe, Guadalcanza, San Luis Potosí Invita a la familia Zavala Reyes, Dios los bendiga mucho Y arre porque os alcanza